¡Hola Pipis! ¡Eh! ¡Qué rápido que arranqué, ¿no? ¡Eh! ¡No boludeé hoy! ¡Nada! Estoy matada, díganme la verdad. No me siento un poco bien, diría la Nati J. ¿Cómo andan, amichis? Bueno, bebés, esto viene fuerte, ¿eh? Yo les aviso. Después no me vengan con que no avisé. Hola Fia, hola Pipis. Hace poco las descubrí y la verdad que escuchar sus historias me demuestra que la realidad supera la ficción ampliamente. Pues sí, hermana. En mi historia voy a cambiar los nombres, aunque no creo que sirva de mucho, dice. Ja, ja, ja. La historia que vengo a contarles me sucedió hace un par de añitos. Yo, Mabel, empareja con un garca. Sí, así, con mayúsculas. Un garca. Vamos a llamarlo Raúl. ¡Raúl, sos un garca! ¡Loco! Me cagaba con cualquier cosa que le diera bola. Mira, claro, como mi ex que se cogía toda la capital federal y el primer cordón del conurbano, cualquier bondi lo dejaba el chabón. ¡Increíble! Porque como todo pajero, tenía que creerse canchero. Mil quilombos y yo siempre como boluda, soportando. ¿Por qué no me iba? Dice la pipi. Y qué sé yo. Dice, somos todas. Somos todas cuando te estás por separar que decís, ¿por qué sigo acá? No sé. Ya tenía una edad en la que pretendía formar una familia. En fin, dice. Conviviendo hacía un par de años, comenzamos un tratamiento de fertilidad porque yo no podía tener hijos. Resumiendo, me opero porque supuestamente había que esperar unos meses y comenzar a buscar. Vuelvo a casa y a los pocos días se prende fuego el departamento en el que vivíamos. ¡Ay, a mí ya no! Esto nos llevó a vivir con mis ex suegros. Nada fácil, pero bueno. Oh, vivir con los suegros. Dice, proyectos de mudanza, casa propia y demás. Pero la relación mal, fría y horrible. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! A mí nunca me pasó porque yo nunca tuve muchos planes a futuro con una pareja. Pero veo como cuando a la gente le pasa eso, viste, que estás en un reproyecto a futuro, pero te estás llevando como el orto. No sé, te estás construyendo la casa. ¿Sabés que vas a estar un año en obra? Estás llevando como el orto y la obra sigue, ¿entendés? Y medio que ambos fingen demencia al respecto. Y como que a mí me empezaría a agarrar una ansiedad y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Como si me estoy llevando como el orto, ¿entendés? Yo no te puedo planear ni un viaje tan para adelante, porque digo, a ver si todavía en el medio nos dejamos de querer. Bueno, basta, sigo. Nada, cuestión que estaban con el proyecto de la casa, todo el quilombo y se estaban llevando como el orto, dice. Nigarche había en esos meses. Un día me dice, si tuviera huevos, te digo que nos separemos. No, Raúl. No. Agarra ese boxer todo rancio que tenés con el elástico vencido y lleno de agujeritos y mandate a mudar, querido. Retirate. ¿Cómo alguien te va a decir eso, amor? Si tuviera huevos, no estaría más con vos. O sea, sigo porque soy un cagón. O sea, no solo no te quiero más, sino que soy un cagón de mierda. A lo que obviamente respondí, si no los tenés vos, los tengo yo y me fui. Y ustedes dirán, bien, pipi. Así se hace. Dice, volví a vivir con mi vieja. Bien, diríamos todas. Bien, bien, bien. No. Porque dice, él no dio por terminada la relación. Ya que trabajábamos juntos y seguíamos, pero sin convivir. Seguíamos con los mismos proyectos, casa, mudanza y familia. Un día, una conocida cuya pareja trabajaba como remisero me dice, te tengo que contar algo. Uy, el remisero tiene todo el chisme del barrio. Esto es tremendo. Dios mío. Anoche llamaron a un remis desde la casa de Raúl, o sea, la casa de sus padres. Y cuando el novio de esta chica va a buscarlo, o sea, el remisero, sale Raúl de adentro con una mina. Y toda su familia saludándola muy amorosamente. El auto lleva a Raúl y vamos a ponerle a Marta hasta la casa de ella. O sea, Raúl se fue con la otra chica en el auto. Te imaginas el quilombo que se armó cuando lo supe, dice. Pero me empezó a tratar de loca. Que yo le creía a cualquiera que esa chica era solo una amiga y todo lo que ya sabemos. Tienen el poder para hacerse los boludos. Pero para mí no le sale. Es tan obvio. No, ya no le resulta obvio. Como que a mí ya me agota, ¿viste? No sé si es porque yo ya leí muchos fracasos amorosos. Pero es como que digo, no te cree nadie, Raúl. Inventá algo mejor. No, no te sale. No, no es orgánico. No te queda natural. Eso, se nota que está forzado. Te lo pido. Y me dijo que no me quería volver a ver. Que ni se me ocurriera volver al trabajo. Y así quedé de un momento para el otro. Sin pareja, sin trabajo y sin nada. Pará, igual no está determinado de qué trabajaban. Si él era tu jefe. Como toda esa situación que para mí es una paja. No, 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 no. Yo estoy en un momento de la vida. Yo igual nunca fui así, ¿eh? Pero ahora cada vez más. Como que yo no apuesto nada, ¿entendés? Como que yo cuido lo mío. Nos relacionamos. Está todo bien. Está todo bien. Pero no, no pongo nada de lo mío en riesgos por una relación. O sea, no, no, no. Cosas que si no funcionan, sea solo eso lo que no funcionó. Y que no se te caiga todo a la vida, ¿entendés? Como que se te cae todo. De golpe de cero a cien. De cien a cero. Es un montón. Es la gorrea y ella es la que tiene que desaparecer de todos lados. ¿Cómo? Machismo, en su máxima expresión. Bueno. Sigo. Sigo, 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 sigo. Marta era nada más y nada menos que la ex del chabón. ¿Ok? La chica que se subió al remis. Era la ex que el chabón llevó a comer a la casa con toda la familia. Mientras supuestamente seguía con ella. Bárbaro. Por ahí eran amigos. Ustedes me dirán. Yo no creo en la amistad entre un ex y un ex. Pero por ahí ustedes me dirán que eran amigos. Puede ser. A mí no me cabe. Era la ex de hace algunos años. Con la cual había convivido. Pero yo era la loca. De manual, amor. Si te dice que estás loca, ya está. Listo. Dale por sentado que estás mintiendo. Y si te dice que sos una exagerada. Que nada que ver. Que él nunca. Que no sé qué. Que todo es culpa tuya. Cuando no le entra una bala. Tomate el palo, reina. Permitime decirte eso. Cuando el chabón. Todo lo que. Toda la discusión gira en torno a. Que vos seas la culpable de todo lo que está sucediendo. Y él es una pobre santa. Una pobre víctima. Que de tus garras malvadas. Llamate al silencio. Agarrá la tanga. Y tomate el palo, reina. Porque es insoportable. Alguien así va a ser así cada vez peor. Cada vez peor. Te juro. No mejoran. No mejoran con los años. No. No sucede. Es un montón. No. No hay que poner en riesgo nada. 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 Soy reortiva. Ya lo sé. Pero después así pasa. Se la terminó rejugando. Trabajaban juntos. Que el proyecto de la casa. Que la familia. Que esto. Que el otro. El otro se le calentó el pito con la ex. Y te pega una pata en el orto. Y vos me quedás en papo y la vida. Amor. Con esta sociedad de mierda. Patriarcal machista. Misógino. Horrible. No. 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 Cuidemos nuestras quintitas. Chicas. Sean grandes o chiquitas. Cuidemoslas. Por favor. Se los pido. Es un montón. Pero es el mensaje que quiero dar a la comunidad. Coincido con la flor jazmín. No confíen en los varones. Jamás. Loca. Tengo la concha de lo mal que me garchás Raúl. Bárbaro. Ella sabía que él estaba conmigo. Lo aclaro por lo que viene después. Bueno. Está bien. Igual él tenía él el acuerdo de monogamia con vos. No ella. Obviamente se repudrió todo y terminamos muy mal. Sentí además de su traición. La de su familia. Que me recibía a mí como su mujer y también a ella. Claro. Es rara. La complicidad de la familia en estos casos es rara. Bueno. Sigo. El mismo día que me separo y se corre la bola. Comienza a sonar mi teléfono. Aclaro. Yo trabajaba en un lugar donde tenía trato con muchos tipos. A uno de ellos le acepté la invitación y comenzamos a salir. Ah. ¿Comenzó a sonar tu teléfono de pretendientes? Nunca me pasó una vida. ¿Qué? ¿Te separaste y ya estaban ahí los buitres esperando el momento para clavarte los dientes? Los vampiros. Mirá vos. Nunca me pasó eso. Dice. Comenzaron a salir. Pero ese es tema para otro video. Ah. Sigue con ese. Complicado todo hasta hoy. Aunque él tiene otra pareja. No. Pará. Esto está todo muy raro. ¿Él tiene otra pareja o vos sos la amante, amor? Porque son cosas distintas. Pregunta. Pero igual ella no quiere hablar de esto. Quiere seguir hablando del otro. ¿Ok? Así que la vamos a respetar. Ay. Por favor. Voy. Sigo. Sigo. Volviendo a Raúl. Dice. Yo ya me mareé. Ya no entiendo. Él se fue a vivir con Marta. A la casa que iba a ser nuestra. Con las cosas que yo había comprado. No. 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 Abo. 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 Abogado. No, gorda. Sacale todo. Hacelo concha. ¿Por qué se tiene que quedar con tus bienes? No. De ninguna manera, chicas. No. No, 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 no. No me gusta esto. Pasó el tiempo y no volvimos a hablar nunca más. Dice. Pero reclama tus cosas. Carta documento. Hasta que un día me entero que Raúl había sido papá. Recuerden que nosotros nos separamos en medio de mi tratamiento de fertilidad. Ay, amiga. Qué duro esto. Me dan un poco de ganas de llorar también. Fue duro, dice. Pero lo peor no fue eso. Sino que Marta falleció después de dar a luz. Es un montón. Esto es una novela. Sí, chicas. Así como lo leen. Horrible. Me entristecí muchísimo. Yo jamás le decía el mal. No, obvio. Una cosa es que te cojas a mi novio y otra cosa es que yo quiera que te partas al otro mundo. No. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Te puedo putear un poco. Está bien. Estaba enojada. Tenía un toque de resentimiento porque mi ex me cagó con vos. Perdón. Te pido perdón de mujer a mujer. Solora, solora. Pero ni en pedo desciarte que te pasen cosas feas. Pero ¿saben qué pasó después? Dice. Raúl me buscó. No, Raúl ya es una mierda. No, Raúl. Es malo. Ya es malo. Ya es malo. Te buscó con el bebé en brazos. Ya es cruel esto. No. Te destroza la psiquis eso. Se hizo el tonto escribiendo por cualquier pavada y después me pidió para verme y charlar. Le dije que sí. No. Me duele que lo veas. Me duele. No quiero. Pero que yo ya no era la misma y se iba a tener que bancar lo que le dijera. Y así fue. Me descargué y le dije de todo. Hasta que era un HDP. Y que sí. Que yo pensaba que ella también era un HDP por meterse con él sabiendo que estaba en pareja. Y que si haya muerto no lo cambiaba. Qué fuerte todo, hermanas. Que sentía muchísimo lo que le pasó. Pero que ahora era una HDP muerta. Y él me dio la razón en todo momento. Él es malo, chicas. Él es cruel. Él es malo. No sé. Entiendo también el dolor de la pipi, ¿no? O sea, no me quiero poner en moralista a decir, che, no ardímos a la piba pobrecita que se murió dando a luz. Porque bueno, también es su dolor y se lo quiero respetar. Y para ella debe haber sido muy fuerte también que el chabón caiga con un BPI. Pero Raúl te juró, sos un cínico. Sos perverso, boludo. Dale. No puede ser. Y me dio la razón en todo momento, dice. O sea, encima sigue echando la culpa para afuera. Sí, es culpa de la que se murió. Ya está. Volvamos. No. No. Yo respons... Desde la pipi comunidad responsabilizamos absoluta y completamente a Raúl por todos los sucesos cometidos en esta historia. A Raúl. A nadie más. A Raúl. A Raúl. Entiendo igual el dolor de la pipi que uno hace lo que puede con el dolor que tiene. Pero... El otro diciendo, sí, la verdad, la muerte a una hija de put. ¡Boludo! Sos malo, hermano, dale. No tenés corazón. Directamente no tenés corazón. Ojalá se le caiga la chota al chabón. Sí. Bueno, sigo. No sé si estuvo bien o mal, pero necesitaba desahogarme. En fin, pipis, espero que se haya entendido. Ah, terminó acá. Pero no volvió con el chabón. Le dijo todo eso y se fue. Está bien igual. Gracias, Fía, por el espacio y pido que me ayuden a descoger este pelotudo. ¡Oh, mi amor! ¿Cómo no te lo vas a descoger? Si es un asco este tipo. Me repugna. Me repugna este chabón. Nada más fácil que culpar a un muerto, dice Pau. Tal cual. Elbo. El vómito. La verdad que Raúl es un vómito, boluda. Me genera lo mismo, te juro. Qué horror. Qué tipo horrible. Qué tipo espantoso. Horrendo. Como... Vamos a descogerlo. En este humilde acto, con todas las pipis presentes en este vivo como testigas. Declaro, afirmo y dejo asentado que la pipi del mail se descoge a Elbo Raúl. Que además, vuelvo a reiterar, es el único y total responsable de todas las desgracias sucedidas en esta historia. En el nombre de Twitch, LVS, YouTube, Instagram, TikTok. Come in. Chau, Raúl. Mándate a mudar, querido. No te queremos mover más. Bueno, me voy. Porque este wifi ya no quiere saber más nada. Las amo, baby. Gracias por haber pasado por acá. Dos horas diez de puro amor. Las amo con todo el cora. Gracias, mis reinas. Adiosito. Adiosito.